Bueno, primer día de escuela de estos pollitos pimpinis. Ella sigue dando la duro. Mi gente, soltero, está buscando. Pero saluden pa'l vlog. Buenos días. Aquí yo me lo envié a cinco de la mañana. Familia, ay, miren, ya me metieron tierra, miren. Tan limpiecito que tenía el piso. Familia, buenos días, buenos días. Hoy estos niños empiezan escuela. Saluden, mis amores. Comienzan escuela. Hace un frío y miren acá están afuera jugando pelota. Vale, cuando vayan a salir, me van a salir por el otro lado. Porque Julian me metió un montón de lodo aquí. Porque ha estado lloviendo, entonces está mojado. La grama. ¡Qué golazo! Buenos días, amor. Ganchito. Le eché cloro ahí. Voy a cepillar. Yo sé que se durmió tarde. Yo escuché que se levantó como un ratoncito a comer. Ya yo estaba roncando. ¿Cuándo llegó Julian? Cuando llegó Julian me despertó. Y tú, que dices que no dormiste, estaba roncando en la noche. No, yo escuché cuando se vino a comer. Ah, cuando usted se fue a acostarme, me quedé dormida. Listo, mi pimpollito. Trancaron la puerta, ¿verdad? La de la entrada. No. Cierrela, mi amor, por favor. Gracias, pollito. Vamos. Bueno, primer día de escuela de estos pollitos pimpinis. De esta semana. Vamos. Ciérrame la puerta del baño, papacita. Primera vez yendo a la escuela en este nuevo año. Ajá, mira. Es verdad. Vamos, mi hija. Tiene sus zapatitos ahí afuera, ¿verdad? Chao. Bye, bye. Los quiero mucho. Oh, se fueron los pollitos pimpinas. Yo digo, oh. Bye. Familia, nosotros estamos listos para empezar a hacer ejercicio. Quedamos de empezar a alimentarnos bien, hacer ejercicio y todas esas cosas. Entonces, vamos a ir a caminar. Por aquí tengo pesas y cositas también que podemos hacer cuando vengamos. Pero por ahora vamos a ir a dar una vueltecita aquí en la vecindad. Aquí estamos nosotros caminando, ¿verdad? Y mira que me encontramos. Ya tengo en el piso, por si acaso. Pero mira. Hay aviso. Para que sepan que por aquí hay que no matarla. Ajá, tiene que llamar para que venga a buscarla. Sí. Que quizá ese tipo de culebra, la de... Dice dejar de trabajar inmediatamente, informar a un supervisor. Mira. No. Es que jode esta culebra. Tiene que pagar eso, mira. Un año de prisión, 50 mil dólares para esa culebrita. ¿Será que están en peligro de extinción? Quizá, diablo. Las culebras se las están protegiendo. Sí, qué chulo. Bueno, sigamos nuestra caminata. Vamos a seguir, mi hija. Amigos, estamos caminando un poquito lejitos de la casa. Estamos creciendo una par de vueltas que no tenemos que coger. Pero para ver si podemos encontrar como un camino raro para llegar a otra casa, tú sabes. Hay un cementerio. Hay un cementerio ahí, hello. Si me dicen hello para atrás me voy corriendo. Mira esa casa que raro. ¿Qué? ¿Te dio miedo, eh? Sí, ya me da miedo. Se me metió por un bosque. Ya solitar. Bueno, vamos a caminar para allá a ver si encontramos una área donde esa sale. O si no, regresamos. ¿Qué más se va a hacer? Qué bonito se va a ir con la mano. Sí, qué chulo. Ya yo me rendí. Para el día de hoy ya yo me rendí. Caminamos como una hora. Regresé aquí. Yo hice como 15 minutos de ejercicio. 15. Y una vaina muy light que hice yo. Pero Vanessa sigue aquí afuera. Ella sigue dándole duro. Mira, mira. Ella sigue dándole duro. Pero ya yo me rendí. Amor, si tú puedes sacar 10 minutos más para mí. Claro. También. Es que el primer día yo por menos voy a cogerlo un poquito más suave. Porque antes yo lo cogía duro y me enfermaba. No, impresionante. Esta gordura nos tiene mal. Nos tiene mal a nosotros. Pero por lo menos caminamos. Déjame entrar. Brinca, coño. Brinca, coño. Brinca, coño. Yo voy a entrar para acá, mi gente. Mis amores, ya me di un bañito. Me peiné un poco para variarle a la muña que yo siempre ando. Les digo que ando cansada. Imagínense, fuimos a caminar una hora de aquí de la casa. Y cuando llegamos, empezamos a hacer ejercicio. Y nada más hice 20 minutos de ejercicio. Hice pesas. Hice brinqué un poquito. Hice sentadillas. Y ya me cansé horrible. Y yo dije, no, me voy a dar un baño. Primero, antes de eso. Hice un desayunito. Comimos los dos. Y me fui a bañar. Y yo dije, no, vale. O sea, pilas, pilas. Sacas esas energías donde no las tengas. Porque necesito, de verdad, tener como esa disciplina que tenía antes de estar haciendo mis ejercicios. De organizarme bien por las mañanas. Y pues eso estoy tratando de hacer ahora nuevamente. Empezando con los ejercicios. Que es lo que se me estaba haciendo tan difícil. Pero no. Hoy ya pasé la prueba. Cumplí. Hice mis ejercicios. No fue como la gran cosa. Como me hubiese gustado a mí como que hacer bastante. Pero bueno, algo es algo. Peor es nada. Ahora lo que tengo que tener es mucha disciplina en la alimentación. Porque yo les había comentado que me han salido muchas espinillas. Muchas. Mucho brote por todos lados. Por aquí, por aquí, por aquí. Entonces me doy cuenta que es por la mala alimentación que he tenido. Y se me nota también en el cuerpo. Entonces voy a ponerme en orden. Voy a estar por aquí como dos horas editando. Y después me voy a ir a hacer almuerzo. Porque no quiero empezar a cocinar muy tarde. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo por ahora, mis amores. Y quería decirles también, para quienes se han estado preguntando de que los blogs, que si vamos a publicar más, que qué pasó. Voy a estar tratando de publicarles día de por medio. Porque hacerlo todos los días se me hace muy complicado, amigos. Porque aparte de esto, pues yo hago otras cosas. Entonces yo sé que el estarlo haciendo todos los días, todos los días, es bastante cansado. Y necesito mucho tiempo para eso. Y quiero enfocarme en otras cosas también que quiero hacer. Entonces voy a estarles publicando día de por medio. Así que no se preocupen que blogs siempre, siempre van a tener por aquí. Así sean tres videos a la semana, cuatro videos. Pero yo voy a estarles publicando como lo estaba haciendo antes. Esperemos. Bueno, los dejo porque voy a seguir aquí para poder terminar. Besitos. Julián vio a Vanessa con la cola así y dice, mami, pero yo nunca te he visto con el cabellecito la primera vez. Sí. Corta, corta, corta. Oh, oh, ya yo sé lo que va a hacer. No, pues, ya. ¿Qué? Esa es corta después. Ok. O sea, ¿qué estábamos hablando? No, que Julián le dijo a mami que ella nunca la ha visto con el cabello así. ¿Verdad, Chulín? Sí. Ya los niños llegaron de la escuela y como pueden ver, no están haciendo su tarea. Yo no tengo tarea. El primer día regresando a la escuela después de dos semanas y no tienen tarea. Ahora le tienen que ir a pasar el barco y uno a su cuarto, que me tiene un reguero allá. Oh, oh. Ese es tu moma. Chulín? Debe. Aquí esto. Ma, decíle lo que pasó en el video. Yo estoy grabando. Sí, Julián se quedó dormido en la clase. Julián se quedó dormido en la clase. ¿Tú sabes por qué? Porque Julián se quería quedar despierto la noche entera. No le dolió el estómago anoche. Ya le quedó. Esta es mi agua, ¿no? Sí. Hoy se tiene que comenzar ahí a dormir a las ocho de la noche. Ok. Para que a las diez ya está durmiendo. ¿Cómo yo lo voy a parar tan rápido? Todos esos pedos que te tiré en la cámara los voy a poner en el video, ¿viste? Uf. Para que aprenda. Oh, my God. A caminar para el baño. O irse para arriba. Hay un baño allí. Ah, pero sí. Sí tiene tiempo para decir. Apaguen la cámara. No entiendo. Pues no irse de aquí. Muchacha, déjase ahí. Vale. Súbeme arriba a pasar el baño. Ahora va a empezar a sonar como caballos. Oiga, oiga. Oye, ya. Ya. Comenzó la fiesta. Pues sí, mi amor. Te hiciste un buen ejercicio hoy. Estaba editando. Y no me ha dado sueño. No te ha dado sueño. Yo tampoco. Andaba gastiva. Y es por el que yo me vi día de café. Que no me quiero dormir temprano. Yo quiero dormir. No, acuéstense temprano. A las nueve. A las diez. A las nueve que ya estemos dormidos. Sí, sí, sí. Para que mañana lo despertamos súper temprano. Hemos tenido malos hábitos de estarnos durmiendo demasiado tarde. Y yo entiendo. Muchas veces es porque uno está editando. Yo me estaba acostando a las tres de la mañana porque estaba editando. Pero otras veces es porque andamos de rumba. Sí, pero. A ver, no. Si nos podemos quedar despiertos para trabajar. ¿Por qué no para rumbiar? Mi gente. Yo creo que estoy feliz porque mira. Mañana aquí va a pasar algo aquí. Mañana van a ver este video, pero. Ya no. ¿Y tu siguiente? Deja mi regalo que me compré para mí solita. Güey, 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 güey. Tener un cambrichito que me quería. Bueno, Vanessa, aquí nos está haciendo una comida saludable. Me imagino que este arrocito es para los niños. Porque Vanessa y yo no estamos comiendo arroz. Yo me voy a comer un poquitito. ¿Qué sí? Ay, pues yo también. Si tú no iba a comer ni yo tampoco. No, Vanessa no comió arroz. Yo tampoco, yo me voy a hacer fuerte. No, yo voy a comer un poquitico. Ok. Un ensaladito. Sí. Ay, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué? Ay, ay, ay. A estos niños. Ok, vamos a cortar la cámara ahora para que Vanessa termine de comer. Después que ya termine vamos a enseñar cómo salió todo. Ay, pues yo me lo bebo ahora mismo, dámelo. Cuando termine. Es un desito de... Un pulgante. No, no, mi amor. Eso ayuda a quemar grasa, a limpiar el organismo, desintoxicante. Un des... Un des... Desintoxicante. Desinconticante. Desintoxicante. Desincont... Desincont... Desintoxicante. 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 No. Des... Desinto... Desintoxicante. Cicante. Desintoxicante. ¡Uepa! Aprendí. Oye, esa palabra es difícil. Diablo. Si no me lo hubiera cortado así en pedacitos, nunca le hubiera dicho. No, nunca. Ahora no me digas que lo haga otra vez porque no puedo. Dígalo. No. Des-te-contin-tante. Desinconticante. Desintoxicante. Ay, amor, yo soy terrible en el español. Usted es el de lengua letraba. Sí. Pero vamos a buscar esa misma palabra en inglés, a ver si tú. Dígame lo que yo sea, me excluye. En inglés me sale sin natural. Oh, no me digas. Eh, pero en inglés es fácil. Es detox. Detox. Oh, güey, qué flor, qué flor. Uno puede ver calor subiendo en ese plato. Y lo que hay es más ensalada. Voy a comer esto. A ver si en adelante este va a ser mi plato. ¿Para qué vean? Está caliente. Mira aquí. Me dejo el liancito. ¿Está caliente? Sí. ¿Me pongo? Valeria. Así ahora, mi gente, vamos a estar comiendo. Bien saludable. Aquí estamos listos para... Mucho, 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 mucho. Mami, ñom, 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 ñom. Oye, no se está delicioso, ¿verdad? Claro. ¿A qué hora? Salud. Gracias. Bambú. Mi gente, oigan, ahora nosotros vamos a llevar a Chulito y a Valeria a donde la casa de Juan y Alejandra porque Juan, yo y Vanessa vamos a ir a filmar con una par de gente. Que hacen video también, TikTok y cosas así. Quizás ustedes conocen alguno de ellos, pero ahora mismo vamos a prepararlo para irnos, pues ya yo estoy jugando unos pales de juguito. Mami. Y tú, señorito, ¿cómo te llamas tú? De Jango, hijo de ella. They call me yours. Tú eres mío, mío, mío. Azultero el bobo. Que los bobo son mío, mío. Mi gente, Tony, los kids in the building. Que lo que, que lo que. Gabi. Me. ¿Cuál es tu Instagram? Gabi con dos A. Y TikTok. Gabi me nieve. Ella es familia, no es doble A. Doble A. Bad Bunny. El hermano. Mi gente, soltero, está buscando. He's singling. ¿Cómo es tu Instagram? I don't know mine. ¿Cómo es tu Instagram? That's how single he is. If a guy don't know his Instagram, you need to lock him up now. Once he get on it, you know he ain't DMing nobody. It's a wrap. If he don't know his Instagram, lock him up right now. Now, lock him down. Yo, coffee season. Oh, it's over. Shit. It's over, yeah. No, New Year's. No, no, the coffee season ends on February 14th. Yo, hay que... Oh, yeah, you're right. Yo, 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 yo. Hay que buscar a una mujer que le rapa el cuncún a ese hombre. ¿Cuál es el Instagram? No sé, en serio, otro no lo sé. Ya hablo. Lo vamos a poner aquí abajo, a ver me lo va a tirar. Y Juan, ustedes que no se jugamos aquí, el real Juan Manuerto, los Cuts. Ya tenemos dos videos en los Cuts, mi gente. Y ahora vamos a grabar, ¿qué? ¿Diema? Ya. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Sí, claro que sí. Vamos a darle con todo. Y muchas gracias a la mamá de Gaby por la comida. No, solo la mamá. She is God. Ella es Dios. La diosa. Sí. No, oh, diosa. La diosa. Son normal. La diosa. I don't know. Es que suena mal como dicen así. ¿Cómo se dice goddess en español? Diosa. Ah, lo dije bien. Diosa. La diosa. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes Instagram? Sí. ¿Cómo que digas que no? No me lo bloquee. Ok, no me lo bloquee. ¿Tienes Instagram? ¿Cuál es el Instagram? Antonio Mejía. ¿Cómo fue? Antonio Mejía. Antonio Mejía. Mi gente, síganla. Estáis ustedes. Vamos para allá. Vamos para allá. Más videos. ¿Y tú? ¿El Instagram de Yokole? Sí. Hola, Morsky. Amigos, ya llegamos a la casa. Miren, hasta habichuelas me dieron. La señora donde fuimos a grabar, súper amable, muy linda, me dio que trajera habichuelitas. José va a botar la basura ahora. Sí. Y se cambió los zapatos. Se cambió los zapatos para no dañar los guisos. Oh, my guisos. Oh, my guisos. Bueno, aquí hace mucho sueño. Y yo necesito irme a quitar este maquillaje urgente. Empezó a sentirse un furito bastante, bastante fuerte. ¿Quién? No vaya a entrar con los zapatos que va a entrar el sucio. ¿Y José? Se me olvidó que le trae los zapatos. Oh, ok. ¿Y José? No voy a dormir. ¿Vayan a dormir? No voy a dormir. Que no me preocupe por qué. Si tienen que dormir temprano. Ya, vamos. Vamos a la mano. A dormir. ¿Qué pasa? Vamos a decir. Oh, espérate. Espérate. Basura para afuera. ¿Hay que despedir ya el vlog de una vez? Sí, vamos. A ver, basura para afuera. Vamos. No sea malo. Vamos, vamos. No sea malo. Amigos, este video va a quedar hasta aquí. Familia, despídense. Nos vemos, mi gente. Mañana otro día. Ey, mañana son precios. Bye, amigos. Día de copia. Ay, amigos, que tengan un buen día. Yo no me he dado nada, no me he dado nada. Chao. Los quiero un montón. Cuídense. Nos vemos en otro video. Que tengan un buen nuevo año.